El LUTLAB es un laboratorio de gaming y experimentación lúdica que estamos sacando adelante entre la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Comunicación. La idea de este laboratorio es que los chicos empiecen a hacer juegos, a jugar y a aprender a traer juegos. Haciendo juegos, jugando juegos y trayendo gente que hace juegos para que cuente cómo va en la parte de atrás. El LUTLAB es un laboratorio de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ingeniería. ¡Gracias!